Bueno, vemos la felicidad de la gente que está esperando de alguna manera este día, ¿verdad? Para nosotros es una gran satisfacción poder de alguna manera acortar la distancia ante la necesidad. En el mientras tanto, naturalmente, porque son paliativos, no es lo definitivo, pero la administración realmente se siente reconfortada al saber que está ayudando un poco el día a día a nuestros conciudadanos mientras consiguen mejores condiciones. La Intendencia se ha puesto al hombro durante todos estos años este tema y creo que todo el equipo trabaja para que esto acontezca en un día como hoy y la gente tenga un poco más de tranquilidad y pueda llevar dignamente la comida a su casa, ¿verdad? Nosotros nunca hemos creído en el existencialismo y, bueno, de esta manera estamos demostrando que la gente posiblemente pueda tener mejores condiciones de bienestar. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.